Un despierto Rodeado de cuidados Me acorralas con tu amor Inexplicable gracia Puedo vivir sin tu amor Abro mis ojos Y tu luz yo puedo ver Me sorprendes con tu amor Que brilla más que el sol Puedo vivir sin tu amor Me atraes hacia ti Me inundas con tu amor Yo corro hacia ti Tú y yo es mi corazón Me amas Aún antes de la eternidad Me amas Y nada tuve que pagar Me amas No te importó mi humanidad Por mí tu sangre fue el precio a pagar Abro mis ojos Y tu luz Y tu luz yo puedo ver Me sorprendes con tu amor Que brilla más que el sol Puedo vivir sin tu amor Me atraes hacia ti Me atraes hacia ti Me inundas con tu amor Yo corro hacia ti Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Me amas Me amas Aún antes de la eternidad Me amas Y nada tuve que pagar Me amas Me amas No te importó mi humanidad Por mí tu sangre fue el precio a pagar Oh, 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 oh Me amas, aun antes de la eternidad Me amas, y nada tuve que parar Me amas, no te importó mi humanidad Por mi tu sangre fue precio a pagar Me amas, no te importó mi humanidad Por mi tu sangre fue precio a pagar